¿Sabías que en nuestro país estamos expuestos a presentar un racionamiento de energía? ¿Conoce por qué? Son cuatro razones muy complejas. La primera, el fenómeno del niño se ha intensificado dramáticamente, causando alta sequía y reducción en los niveles de los embalses en el país, los cuales son usados para la generación de energía. La segunda, demoras en la construcción de plantas generadoras de energía tanto hidráulicas como térmicas. La tercera, la caída en la producción de gas en los campos de la costa caribe y el retraso en los nuevos proyectos gasíferos en el país, obliga a las plantas térmicas a generar energía con combustibles líquidos que son más caros. Y la cuarta, el cargo por confiabilidad no alcanza para cubrir los altos costos de generación de las plantas térmicas. Todo esto tiene una serie de consecuencias que nos afectan a todos. Con el propósito de evitar apagones, se tiene contemplado acudir a un racionamiento de energía programado. Las generadoras térmicas han incrementado sus costos para entregar la energía que el país necesita. Debido a la escasez en la oferta, se han generado alzas en las tarifas de energía, disparando el precio del kilovatio. En GECOLSA ofrecemos continuidad y respaldo al país, en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos diferentes alternativas para apoyar la generación eléctrica. Los equipos CAT proporcionan energía eléctrica confiable, porque están diseñados y construidos con calidad superior, para todas las condiciones, combinando experiencia y tecnología que garantizan el rendimiento más alto, bajas emisiones y una interfaz de operación simplificada. Cubrimos diferentes necesidades de potencia, con equipos diésel y gas desde 13 a 4.000 kW. Tenemos un gran inventario de equipos, así mismo brindamos alternativas para solucionar sus necesidades en el menor tiempo posible. En GECOLSA respaldamos a quienes construyen el futuro.